Vimos algunos detalles que queríamos preguntarle, por ejemplo, entendemos que usted espera la pericia del tacómetro, cuidado no me tapen, el tema de la velocidad que iba el colectivo. Sí, efectivamente, pero de todas formas los peritos accidentólogos pueden establecer un cálculo teórico de la velocidad a la que lleva el vehículo, teniendo en cuenta el porte del vehículo, la distancia que el vehículo se desplazó una vez que volcó, el ángulo de giro de la curva, toda esa información le permite a los peritos hacer una estimación también de la velocidad. Lo que sí es importante señalar es que los tacómetros y los velocímetros del vehículo, el velocímetro no está marcando nada en este momento, está en cuenta cero, no está, como se espera a veces, o se dice comúnmente, no está clavado en una velocidad determinada, está en cero. Así que es probable en ese sentido que la fiscalía directamente espere el resultado del peritaje de los peritos accidentólogos. Usted no habló de velocidad, de exceso de velocidad, pero sí habló de conducción antirreglamentaria e imprudencia, si nos puede explicar por qué. Sí, la cuestión es así, la velocidad máxima, al no tenerla establecida, yo no podría imputar sobre una velocidad que no tengo en claro cuánto fue la velocidad que tenía. Sí puedo imputar que él tenía la obligación reglamentaria de disminuir paulatinamente la velocidad al ingresar a la curva, eso lo establece la reglamentación vigente. Tomando en cuenta el ángulo de giro de la curva, es una curva un tanto cerrada para tomar hacia ruta 157 a mano derecha, yendo a la localidad de La Madrid, por la velocidad que traía, al no disminuir la velocidad, le impide tener control del vehículo, la inercia y el peso hacen que el vehículo vuelque y esa maniobra termina provocando el resultado fatal. Al volcar, se producen las heridas de las víctimas, muchas de ellas fatales. El vehículo volcado se desplaza por la calzada, hacia afuera de la calzada, hacia el este, baja de la ruta y queda a un costado de la ruta tirado. Lamentablemente, algunas de las víctimas quedaron debajo del colectivo volcado, y esto generó la muerte. ¿Pudo hablar con Salinas? ¿Le dijo, por ejemplo, si se pudo haber quedado dormido? El señor Salinas manifestó que no iba a declarar en este momento. ¿Qué pruebas de peritaje se esperan sintéticamente para las próximas horas que puedan llegar a determinar más acerca de la investigación? Lo que vamos a hacer, la decisión de la fiscalía, es trabajar sobre un peritaje accidentológico, para lo cual, para evitar, digamos, demoras en cuanto al resultado del peritaje, vamos a solicitar la colaboración de Policía Federal, de Gendarmería y de la Policía de la Provincia para armar un equipo de tres peritos, al menos, y que sean los tres peritos de las tres fuerzas que trabajan sobre este tipo de peritajes quienes emitan un dictamen al respecto. ¿Qué pena arriesga este conductor? La pena en el delito de homicidio agravado es de 3 a 6 años. Está agravado por la cantidad de víctimas, pero la fiscalía formalizó una reserva acerca de ampliar la imputación, porque en este momento solo hemos ampliado por el delito de homicidio agravado, y vamos a ampliar por el delito de lesiones agravadas, culposas agravadas. ¿Por qué esta demora en imputar las lesiones culposas agravadas? Porque necesitamos la información médica, el estado de salud y la verificación de las lesiones de las otras 44 víctimas que felizmente no fallecieron, pero sí tienen lesiones y algunas son de gravedad. ¿Va a quedar detenido este hombre? Está con prisión preventiva por 20 días, que es el plazo que pidió la fiscalía para completar la investigación. Probablemente ese plazo al vencimiento, si está todo cumplido, se fijen otras medidas de coerción que son de menor intensidad, salvo que el fiscal que esté en ese momento decida que corresponde pedir una ampliación.